Uh, uh, uh how big it should be Biggie 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 сообщade Piggy Biggie 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 Pinkie Biggie 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 Le digo hola ella me dice goodbye Le digo nena con vos tuya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta, pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque la gente al final no tiene caso Dime qué paso, cuál es tu rechazo Why, me ignora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme, esa de mi Why, pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle Conocerla bien Yo quería decirle Que me encanta No se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú no sabes, llevo tiempo tras de ti Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Lo único que quiero es bailar Debes tener la vuelta y te vas Le digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena, como tú, ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice, yo no quiero No, no se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Porque se hace la difícil y ella Conmigo, ella no quiere bailar He hecho de todo, pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui